Hola, hoy te voy a enseñar cómo seguir un envío por Mercado Libre, bueno pues lo que tenemos que hacer es estar en Mercado Libre y aquí vamos a dirigirnos a las tres rayas de la parte superior izquierda, aquí vamos a dirigirnos ahora, entonces esperemos a que cargue un poquito y vamos a dirigirnos aquí, ahora nos vamos a ir a donde dice mis compras, aquí en mis compras es donde vamos a poder seguir los envíos de Mercado Libre, aquí vamos a poder ver todo, cuando llega, cuando salió nuestro producto de su destino, cuando todo, aquí tiene toda la información, toda y bueno esto ha sido todo por el día de hoy, esperamos que este vídeo les haya gustado y que les haya sido de mucha y mucha utilidad